¿Quién está mal? ¿Quién está mal? ¿Quién está mal? ¿Quién está mal? Nada ya no avanza, no torna ya solo de un lado No puedo que van a tener un niño, no no yo vivo Niña que por ser dos presidentes, ni nada Se puedo que votan a vos, tiene confusión Oprende el presidente, violación a no nos civiles Volando a no ministro, pega mal, trata de izquierdas Bomista y padrana, no tierra, no No canto a ser que te confusa más Y sé, quién está mal Si todo el día, todo igual hay golpe No quien está mal así, mal de mal Niña, no quien está mal así Si todo el día, todo igual hay golpe No quien está mal, nada ya no avanza así Si tiene que tener hijos que caballan en pez Alena, vira, vira, mi timón a no poder No cana, dice a vos, fácil, guerra, no no ves No puedo, cansa, vive, vive, vida, maladez Complo golpes, assassina, todo que de mal es vergüenza Cada día no atrasa, solo militar Militar, 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 militar No hay reforma Y niña, quién está mal Si todo el día, todo igual hay golpe No quien está mal así, mal de mal Y niña, la vida está mal así Si todo el día, todo igual hay golpe No quien está mal Nada quer nada que no avanza así Si el pueblo knit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!